Deseos para mi mundo. Conciencia. Imagina que vives en un bosque. Tienes comida, agua y una vista maravillosa. Un día se acerca a alguien con un cigarro. Y comenzó el infierno. De un momento a otro no tienes casa, agua, comida, familia o amigos. Él nunca pensó que algo así pasaría. Otras veces había tirado cigarros y nada había pasado. Tenemos que hacer conciencia de nuestros actos. No solo son los incendios. Es la basura, la contaminación del aire y del agua, el calentamiento global. Queremos para el mundo seres humanos más conscientes. Gracias. 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 Gracias.